Hola, hola amigos, bienvenidos a un video más de este canal, mi nombre es Alejandra por los que no me conocen y bueno, como ya vieron en el título del video, este día les traigo un mini unboxing de un pedido que hice en chain para mí y para la niña y bueno, espero que les guste y se queden hasta el final, así que démosle, comencemos con este video Bueno amigos, miren, aquí está el paquete, hoy me llegó y no lo he abierto, lo quería abrir con ustedes y enseñarles como les digo, es un pequeño paquete, solo son unas dos cositas para la niña más que todo y bueno, aproveché también para pedir unas cosas para mí y se las voy a estar enseñando, vamos a estar abriendo ya el paquetito Bueno amigos, ya abrí el paquete, miren, voy a comenzar con lo que yo he pedido porque son menos cositas, son como dos, tres cositas y ahorita he cogido este, que sí, ya sé que es, miren, yo estuve pidiendo un leitling para hacer ejercicio miren, luego me lo voy a estar midiendo para ver qué tal me quedó, esto es talla L y yo digo que sí me queda, bueno, está muy bonito la verdad, ya les voy a decir, yo creo que, miren, no, no transparenta nada así que bueno, está muy bonito, ya me lo voy a medir para que ustedes peguen y bueno amigos, también estuve pidiendo lo que es un abrigo ya hoy que ya viene el tiempo del frío, lo que he pedido es ya para otoño-invierno y bueno pues, yo estuve pidiendo este abrigo a ver qué tal, cómo está, es como un tipo saco miren, yo lo estuve pidiendo en talla L, no sé, ya me lo voy a estar midiendo para ver qué tal lo miro un poco grande pero creo yo que esto así se usa está muy calientito la verdad, la tela, se ve que no es esa tela que pica, sino que está muy bonito está calientito, al final del video como yo solo he pedido dos cositas nada más voy a estar armando como un outfit completo para que ustedes me vean todo puesto y bueno, la verdad es que sí, que me gusta bastante y ya lo vamos a ver puesto bueno amigos, ya por último es lo último que yo pedí les voy a estar enseñando ya las últimas dos cositas voy a estar abriendo este que es un cinturón me gustó mucho y el que yo tengo pues ya no servía mucho miren, está muy bonito este me costó como $2.50 creo igual yo le voy a estar poniendo lo que es el producto y el precio de todo lo que he comprado y así y bueno, lo que yo tanto esperaba, pedí un par de zapatos miren, viene esta cajita pedí unas botas que estaban muy bonitas la verdad miren, las vi y me gustaron siempre había querido tener unas botitas así, se ven súper cómodas como les digo, solo pedí unas dos cositas así que por eso quiero ver si al final pues le grabo una sola puesta a todo miren, están muy bonitas vamos a ver la otra miren, la verdad es que me encantan, me encantan le voy a estar poniendo, como ya saben, el número del producto y el precio por si a ustedes les gustó pues y lo vayan a buscar y lo compren, están muy bonitas la verdad que la calidad de la bota es mucho más de lo que yo esperaba están bofitas, no se sienten pesadas ni nada y bueno, ya las vamos a ver puestas y bueno amigos, ahora sí ya les voy a mostrar este paquetito de la niña la ropita que le pedí, le estuve pidiendo unos conjuntos ya hoy, como les digo, para otoño-invierno y la niña igual les voy a estar enseñando ahorita el producto y pues luego les voy a mostrar en un pequeño video o en una foto de cómo le queda porque ya saben, con ella es más complicada estarle midiendo la ropa pero bueno, esperemos que sí se pueda así que les voy a estar mostrando ahorita la ropa que le he pedido a ella y bueno, aquí tenemos el primer conjunto vamos a ver qué tal le estuve pidiendo exactamente para la edad de ella yo espero que sí le quede porque alguna ropa, la niña como es delgada pues a veces, aunque sea de su talla le vienen un poco grandes pero bueno, espero que sí le quede todo miren, este es un conjunto ahí está muy bonito es como un overol así, está muy bonito bueno, la calidad sí que está un poco media le esperaba un poquito un poquito mejor la calidad pero bueno, la camisita vamos a ver sí, yo digo que sí le queda le espero que sí le quede este, la talla 100 le pedí tres años y ya se lo vamos a ver puesta a ver qué tal, cómo le queda la verdad es que la calidad de este primer conjunto el pantalón siento que no me convence mucho porque por aquí se le miran algunos hilitos sueltos pero bueno, creo que no es algo que que no se pueda arreglar la verdad que está bien y si le queda, pues perfecto así que ese es el primer conjunto como les digo, ya se lo van a ver puesta a ver qué tal así que vamos a pasar con el otro y bueno, aquí tengo ya el otro conjunto es el segundo vamos a ver qué tal todo esto que están viendo acá, pues se lo ha ¿qué es esto? ah, este es el cinturón todo esto que les estoy enseñando acá se lo ha escogido el papá así que vamos a ver qué tal sus gustos miren qué bonita está esta camisita sí, yo digo que sí le queda le va a venir súper bien este conjunto la camisita está muy bonita la tela no está tan delgada está gruesecita así que muy bien por acá este es el pantalón y lo que me gusta de este que como es elástico tiene por acá su miren, yo decía que es esto pero acá tiene como su cinturón donde se puede ajustar si le queda un poco flojito de la cintura de largo siento yo que está perfecto porque ella suele dejar las cosas de lo largo pero de la cintura no así que igual si algún pantalón pues le queda flojito se le agarran unas pinzitas y ya está así que como les digo todo estos conjuntos se los va a estar viendo usted al final del video o al final de cada de cada prenda que le voy mostrando y bueno pasamos con el tercer conjunto vamos a ver qué tal está este ya casi terminamos ay miren qué bonito está este este está muy bonito la tela de este me gusta más que las otras dos anteriores porque se siente un poco más gruesa y miren está muy bonito bueno el pantalón la tela sí que está un poquito digamos mejor la otra pero igual de largo espero que también le quede porque lo veo un poco más corto que los demás pero bueno la cintura está perfecto y este es el tercer conjunto que es la talla 100 3 años así que a ver qué tal bueno y vamos a pasar con el otro conjunto y bueno ya este es el último conjunto ya solo me queda una prenda más por mostrarles y terminamos este color la verdad es que me encanta ah miren este es igual igual que el amarillo tiene acá su cinturón este conjunto creo que es mi favorito miren qué bonito miren esta faldita está bien coqueta unas medias y unas botitas y creo que le va a quedar perfecto sí que le va a venir súper bien porque es de cinturita está angosta y como les digo ella de cintura es donde es el problema pero tiene ahí su cinturón así que creo yo que está perfecto vamos a ver miren la camisita está súper bonita la verdad creo que todo todo le va a quedar muy bonito y ahora sí vamos a pasar con la última prenda y ya eso va a ser todo como les digo es un pequeño un pequeño video pues mostrándole esto y así que tengo bueno ya esta es la última prenda este es un pantalón un jeans vamos a ver qué tal miren yo creo que sí le va a quedar súper bien ay miren qué bonito me encanta que los pantalones de las niñas tienen este elástico para ajustarlo porque como les digo el problemita de ella siempre es la cinturita así que con esto queda perfecto ya se le ajusta un poquito y es como si nada ya no hay necesidad de hacerle unas pinzitas y yo creo que le va a venir también muy bonito así que como les digo le voy a estar dejando las tomas de cómo le queda cada prenda y cómo también me quedó a mí toda la prenda y bueno amigos antes de que se me olvide pues despedirme por acá ya esto ha sido todo por hoy por este video ay disculpen el desorden que hay atrás pero esto de estarle midiendo la ropita a la niña y de estarle tomando fotos ha sido muy difícil y bueno pues nada espero que les haya gustado miren como ya vieron pues solo fueron dos prendas que no le quedaron a ella que fue un conjunto y el pantaloncito pero que no pasa nada este el pantaloncito sé que le va a venir dentro de poco y pues eso también la camisita del overol el overol le quedó súper bien unas dos pinzitas atrás y ya le queda perfecto así que y con respecto a mi ropa pues el saquito no sé si me lo voy a estar quedando pues porque lo pedí en una talla L y yo lo siento un poco grande así que no sé si lo voy a estar cambiando por una talla M o me quedo con la L así que no sé cosa que me termina de convencer un poco y por lo demás pues los zapatos me encantaron el cinturón el cinturón estaba muy bonito el pantalon para hacer ejercicio también estaba muy bonito me quedó súper bien y bueno pues espero que les haya gustado y ya saben si eres nuevo por aquí y te quieres suscribir que sería de mucho apoyo para mí pues por acá abajito te va a estar apareciendo la cajita de suscribirse si te ha gustado también este video darle like y si quieres dejar un comentario pues ya saben por acá abajito también va a estar la cajita de comentarios que yo me encanta leerlos y pues nada también te voy a dejar mis redes sociales si usted quiere ir a seguirme por allá y bueno pues nada sin más nada que decir nos vemos hasta la próxima adiós